En Discovery presenta... Olvida lo que sabes de ciencia y prepárate para ver al universo de otra manera. Todos los objetos que vemos fueron construidos por colisiones. ¿Es posible que nos estemos dirigiendo a una colisión fatal? Descubrirlo es parte del futuro de la ciencia. Y para allá vamos. Amenazas cósmicas. En Discovery Channel. ¡Gracias!